Elena tenía prisa por llegar a casa. Tenía que cocinar algo delicioso. Era viernes. Su marido llegaba un poco más tarde, así que lo haría todo a tiempo. De camino entró en una tienda a comprar una buena botella de vino. Acababan de reconciliarse hacía un mes. A Elena le dolía pensar en ello, pero Víctor la había dejado. Dijo que había cambiado, que ya no era la persona que él conocía, que se aburría. Elena le miró incomprensiblemente. Víctor, lo arreglaré. Solo dime qué tengo que hacer. No puedes hacer nada, porque tendrías que arreglarlo todo. Elena observó horrorizada cómo echaba las cosas en la maleta. Víctor, ¿a dónde vas? Conocí a una mujer que es perfecta. No puedes retenerme si quieres que sea feliz. Elena se sentó cansada en el borde de la cama. ¿Cuánto será esta vez? El marido de Elena se enamoraba de vez en cuando. A veces era un destello, como decía el propio Víctor. A veces era una explosión. Esta era la tercera vez que se iba. Elena empezaba a acostumbrarse. Aparte de que a menudo no pasaba la noche en casa y luego se inventaba alguna excusa ridícula, Víctor se iba. Pero solo cuando conociera el verdadero amor diría que esta vez el amor era real. Siempre era lo mismo. Elena se levantó y le ayudó a recoger sus cosas. Su alma estaba vacía y quería irse a la cama lo antes posible. Cada vez que veía a su marido irse, Elena pensaba que estaba soltera. Pero al cabo de uno o dos meses, su marido siempre volvía. Elena lo alimentaría. Víctor alabaría su cocina y se quejaría de que esas mujeres eran codiciosas y mentirosas y que no había nadie mejor que Elena. Elena sonrió con tristeza. Era extraño que alguien se enamorara de su marido. Endeble nunca se acercó al deporte. Más bien codicioso, aunque tal vez solo fue codicioso con ella. La última vez estuvo fuera tres semanas. Elena lloraba por la noche. Lo sintió por ella y por él, pero no pasó ni un mes antes de que sonara el timbre. Elena contestó. En la puerta estaba su marido. Tras decir «¡He vuelto!», sonrió ampliamente. Elena se tiró a su cuello después de decir eso. Se abrazaron. Y ella lloró. Entonces su marido le seguía pidiendo perdón. Al cabo de un par de días, Elena le perdonó y la vida volvió a la normalidad. Hoy es su aniversario de boda. Elena esperaba que Víctor no lo olvidara. Rápidamente cortó la ensalada, puso el pollo en el horno y puso la mesa. Todavía había tiempo para poner orden. Elena eligió un vestido, corrigió su maquillaje, pensó un rato y se recogió el pelo. Se veía mucho más atractiva con este peinado. Víctor debería llegar pronto. Se sentó en la cocina a esperar. Cuando el reloj marcó las once de la noche, su marido seguía sin aparecer. Elena abrió el vino, se sirvió una copa, se felicitó, bebió y se fue a la cama. A eso de las cuatro de la mañana oyó el portazo de la puerta principal y a Víctor desplomándose en el sofá. Elena apretó la cara contra la almohada y lloró. ¡Qué cansada que estaba! Era una mujer joven y normal. ¿Pero por qué? ¿Por qué su marido no la quería? Por la mañana, Elena se levantó mientras su marido aún dormía. En el cuarto de baño vio la camisa de su marido en la lavadora. El olor del perfume de mujer, el lápiz de labios en el cuello. Cogió la camisa y entró en la habitación. ¡Víctor! El marido abrió los ojos, miró con desazón a Elena, vio la camisa en sus manos y se sentó en el sofá. Y bien, me vas a dejar dormir. Víctor, ¿qué es esto? Elena le mostró las marcas de lápiz de labios. Señor, ¿cómo voy a saberlo? Tal vez fue un accidente en el que metiste la pata, o tal vez lo hiciste a propósito para pelearte conmigo. Víctor, ese lápiz de labios es rojo. Nunca lo he usado antes. ¿Cómo llegó el pintalabios al cuello de tu camisa? El marido se acostó de nuevo. Lápiz de labios, ¿qué te hace pensar que es un lápiz de labios? Como si no hubiera rojo en el mundo con el que te pudieras ensuciar. Mírala, haciendo de detective. Elena suspiró cansada. Víctor, ayer fue nuestro aniversario de bodas, y mientras tanto, tú te divertías con otra mujer. Víctor se puso los pantalones a cuadros y murmuró. Enhorabuena, déjame dormir. Elena le miró y se preguntó por qué estaba haciendo todo esto. Salió al pasillo y cogió una gran bolsa de viaje. En silencio, para no molestar a su marido, entró en el dormitorio. Con mucho cuidado, para no arrugar nada, empezó a meter las cosas de Víctor en la bolsa. Una bolsa, por supuesto, no sería suficiente. Pero por ahora, ella pondría lo esencial. Víctor amaba las cosas. Tenía más trajes que Elena muchas veces. Cuando ya no quedaba espacio en la bolsa, la cerró y metió sus papeles en el bolsillo lateral. Oyó a Víctor levantarse y dirigirse a la ducha. Elena se esforzó por sacar la bolsa al pasillo, dejándola en el suelo para que fuera inmediatamente visible. No tenía ganas de hablar con Víctor. Volvió a entrar en el dormitorio y cerró la puerta. Al cabo de un rato, oyó a Víctor salir de la ducha. Cinco minutos de silencio y se escucharon pasos. Elena se volvió contra la pared. La puerta se abrió. ¿Qué creías que ibas a hacer? ¿Asustarme? ¿Me has hecho una maleta? Sí, gracias, me encantaría salir de esta casa. No me perderé. Hay muchos lugares que me esperan. ¿Pero a ti? Víctor siguió hiriéndola, pero Elena guardó un obstinado silencio. Cuando terminó de hablar, Elena se volvió hacia él. Por favor, deje las llaves en la mesita de noche del pasillo. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par ante esta insolencia. Lo haré, no te preocupes. Pero no me persigas por la calle y me ruegues que vuelva. Elena se acostó de nuevo. Oyó que su marido se preparaba y llamaba a alguien. Y luego la puerta principal se cerró con fuerza. Elena lloró, aullando, mordiendo la almohada. No le dejaría entrar en su vida de nuevo. ¿Cuánto tiempo más podría hacerlo? De todas formas, no mejoraría. ¿O lo haría? Elena comenzó a vivir sin su marido. Desde luego no estaba acostumbrada. Ya se había ido antes. Llevaba seis meses fuera antes de que una nueva aventura lo echara. Y volvió a casa con ojos de culpabilidad. Elena solo sufrió tanto la primera vez que la engañó. Tanto que no supo cómo seguir adelante. Y luego empezó a acostumbrarse. Iba a trabajar. Iba a la tienda. Comía. Dormía. Y una tarde, al volver, entró corriendo en el supermercado y casi inmediatamente vio a su marido. Iba caminando con una mujer joven. Llevaba un abrigo desabrochado, labios rojos brillantes. Se reían, eligiendo una sartén. Elena se dio la vuelta y salió corriendo de la tienda. Corriendo hacia su casa, casi sin poder ver el camino. Y se sentó en la cocina, en la oscuridad. Se sentó así durante un rato y luego decidió que tenía que hacer reparaciones con urgencia. Justo como ella quería. Tirar todo lo viejo. Cambiar todos los colores. A Víctor le gustaba el azul, pero a Elena le gustaba más el gris. Pero Elena siempre hacía lo que le gustaba a Víctor. Eran las ocho de la tarde. Elena se puso manos a la obra. Primero había que recoger todo lo que le recordaba a Víctor. Sacó las grandes bolsas de basura y empezó a apilar los objetos del baño. El resto de su ropa e incluso su taza favorita. Arrastró las bolsas por las escaleras y supo que se había excedido. Fue muy duro. En la planta baja había un indigente sentado en el alféizar de la ventana. A menudo venían a tomar algo caliente, pero normalmente eran compañía. Muy borrachos y ruidosos. Y este hombre estaba sobrio. Estaba sentado con los pies recogidos y mirando por la ventana. Cuando vio a Elena bajó de un salto del alféizar de la ventana como un colegial y dijo, déjame ayudarte. Al principio, Elena quiso decirle que se fuera, pero se dio cuenta de que no lo conseguiría sola. Ella sintió. El vagabundo recogió fácilmente sus bolsas y las llevó al vertedero. Elena mantuvo la puerta abierta hasta que él regresó. Él la ayudó. No podía dejarlo a la intemperie. La miró con agradecimiento y se volvió a acomodar en el alféizar de la ventana. A Elena le sorprendió su mirada, tan inteligente, tan sagaz. La mujer volvió a casa. Ahora quería tirar la mesa. Esta mesa había llegado a ella con Víctor. En ella había un ordenador portátil donde Víctor solía encontrar a sus nuevos amores. Elena lo compró para su marido por su cumpleaños. La mesa era pequeña, pero inusualmente pesada. Elena solo pudo arrastrarla hasta el pasillo y se quedó mirando la mesa. ¿La cierro por la mitad o la rompo? Pero ahora no, es tarde y molestaré a los vecinos. Abrió la puerta y el vagabundo seguía sentado en el alféizar de la ventana. ¿Disculpa? El vagabundo se dio la vuelta. ¿Podría ayudarme de nuevo? Se acercó a ella, echó un vistazo a la mesa y preguntó. ¿Dónde debe ir? ¿A la basura también? Elena sonrió. Ahí es donde estará. La sonrisa de Elena hizo al hombre sonreír. Ella se sorprendió al ver sus dientes blancos y lisos. ¿Un vagabundo tiene una sonrisa así? El hombre recogió la mesa y la llevó abajo. Elena fue a la cocina, abrió la nevera, puso rápidamente chuletas y pasta en un plato y lo metió en el microondas. Cuando abrió la puerta de su casa, el vagabundo estaba de nuevo en su asiento. Elena le trajo una bandeja, la dejó en el suelo y dijo. Solo tienes que llamar al timbre después y yo recogeré los platos. El hombre la miró con asombro. Muchas gracias. De nada. Elena se fue y se preguntó qué le había pasado al hombre vagabundo. No parecía viejo, no parecía estar bebiendo. Durante toda la semana, mientras Elena limpió su piso, el vagabundo estuvo allí. Elena lo llamaba si no podía hacer algo y le daba de comer. Un día Elena no pudo alcanzar la cornisa. La cornisa llevaba un año colgando torcida y estaba a punto de desprenderse. Miró por la puerta. El vagabundo estaba en su asiento. Elena bajó un tramo de las escaleras. ¿Podría ayudarme de nuevo? El vagabundo la miró y sonrió. Claro, dime. ¿Qué puedo hacer? Le condujo al interior del piso y le señaló la cornisa. Mientras el hombre la atornillaba, Elena le preguntó su nombre. Me llamo Manuel. Quiero un café, Manuel. Él se dio la vuelta. Un café sería genial. Me gusta mucho, pero no puedo tomarlo muy a menudo. En la cocina, el agua hervía y el café ya casi estaba listo. Disculpe si es indiscreto, Manuel. ¿Cuánto tiempo lleva en la calle? El hombre sonrió. No hace falta que se disculpe, Elena. De todos modos, no puedo responder a su pregunta. No recuerdo nada. Recuerdo haberme despertado en el sótano con esta ropa. Eso es todo. Desde entonces he estado vagabundeando. Intenté conseguir un trabajo, pero ni siquiera tengo pasaporte. Elena escuchó y se dio cuenta de que el hombre podía tener un hogar y una familia en algún lugar, pero puede que nunca lo recuerde. Manuel se fue y Elena se acostó. Al día siguiente, Manuel no estaba en la ventana. Elena se sorprendió. Estaba muy acostumbrada que estuviera ahí. Pasaron dos días más, pero seguía sin aparecer. Elena incluso se preocupó. ¿Dónde podría haber ido? Tres días después, salió por la noche. Decidió pasear por los patios vecinos por si se encontraba con él, preguntando qué había pasado. No pudo encontrar a Manuel, pero conoció a un montón de gente. Entonces vio a un grupo de vagabundos. Estaban sentados en una glorieta y cantando. Elena se acercó a ellos con determinación. Disculpen, ¿saben dónde puedo encontrar a Manuel? Uno de los viejos vagabundos se rió. ¿Para qué lo necesitas? Pero el otro le espantó. Está enfermo. Está tumbado en su sótano con mucha fiebre. El vagabundo señaló el sótano de una casa deshabitada. Elena fue allí. Encendió la linterna de su teléfono y casi inmediatamente se encontró con Manuel. Estaba tumbado en un colchón, hecho jirones, respirando con dificultad. Elena le tocó el hombro. ¿Manuel? Abrió los ojos. Elena, ¿qué hace usted aquí? Manuel, puedes levantarte. Te ayudaré. Sí, sí, supongo que sí. Elena ayudó a Manuel a levantarse y caminaron. A Manuel le costaba caminar, mucho, pero lo estaba intentando. Estaba oscuro y Elena pensó que era bueno que los vecinos no pudieran verla arrastrando a un indigente desde la calle hasta su casa. En casa, Elena hizo que Manuel se tomara inmediatamente un puñado de pastillas. Después de 20 minutos, Manuel se sintió mejor. El sudor le chorreaba. Manuel miró a Elena. Disculpe, ¿puedo darme una ducha? No me he duchado en un mes. Elena le señaló el baño. Le dio una toalla y le trajo la bata de su marido. La bata era grande. Alguien se la había dado a Víctor y no coincidía con la talla. Todavía estaba en el armario, nueva. La temperatura te ha bajado temporalmente, pero pronto volverá a subir. Manuel asintió y se metió en la ducha. Elena fue a la cocina. Iba a hacer algo de comer. Oyó que la puerta se abría y un joven apuesto la miraba. Elena, tendrás que disculparme. Encontré una cuchilla allí y me afeité la barba. Manuel intentó negarse, diciendo que no quería comer. Pero Elena casi le obligó a comer la mitad del plato de sopa. Muchas gracias. Me voy a ir ahora. Ya me estoy pasando de la raya. Se levantó y Elena notó cómo se balanceaba. Ella se levantó tras él con decisión. De acuerdo, nadie va a ir a ninguna parte. Te haré una cama en el sofá. Puedes quedarte conmigo hasta que te mejores. Manuel la miró con asombro. Elena le hizo la cama y Manuel se acostó enseguida. Elena comprobó que se dormía antes de que su cabeza tocara la almohada. Por la noche la despertó un gemido. Elena entró corriendo en la habitación y tocó la frente de Manuel. Eso fue todo. Estaba ardiendo, revolviéndose en su sueño. Elena cogió el teléfono con determinación. Eran las tres de la mañana, pero esperaba que su amiga lo entendiera. Hola. Miriam, hola. Lo siento, te he despertado. No, qué va. Estoy trabajando. Ay, sí. Verás, tengo un hombre aquí con una fiebre terrible. Está delirando. No sé cómo ayudarle. Bueno, entonces llama a la ambulancia y estaremos ahí. Miriam, te lo explicaré más tarde, pero no tiene documentos. Ninguno. Hubo una pausa en el teléfono. Ay, amiga. Estar soltera te ha sentado bien. La noche, hombres desconocidos. Ahora vamos, pero solo con una condición. Que me cuentes todo después. Miriam, no es eso. Vende una vez. Pronto sonó el timbre de la puerta. Miriam entró con una gran maleta. Examinó a Manuel, le puso unas cuantas inyecciones y luego llamó a Elena a la cocina. Elena. Elena, vamos. ¿Dónde dan esos hombres tan guapos? Es un sueño, no un hombre. Y menudo cuerpo. Miriam puso los ojos en blanco. Elena le dio unos ligeros golpecitos. Tienes marido, chica, y tres hijos en casa. Miriam se rió y de golpe se puso seria. Elena, estoy segura de que tiene neumonía. Y es malo. Debería ir al hospital. ¿Cómo? Te lo dije. Ni siquiera tiene pasaporte. Muy bien. Este es el trato. Te haré una receta. Pero ¿por qué eres tú? Y lo medicas cada ocho horas. Miriam le escribió un montón de papeles. Elena anotó cuidadosamente qué inyectar y en qué orden. Por la mañana, mientras Manuel dormía, corrió a la farmacia. Cuando llegó a casa, Manuel se despertó dando un portazo. Bruscamente se sentó y tosió y volvió a desplomarse sobre la almohada. Miró a Elena. Estaba extendiendo la medicina por la mesa, leyendo algo en un papel y volviéndolo a extender. Luego se lavó las manos y empezó a sacar una jeringa. Manuel la miró con ojos asustados. No me digas que te dan miedo las inyecciones. Manuel sacudió la cabeza y cerró los ojos. Elena le hirvió un poco de caldo y le preparó un té caliente. Por la noche, Manuel se sintió un poco mejor. Elena trajo una gran taza de té para él y para ella un jarrón con galletas. Encendió la televisión. Su programa favorito estaba en marcha. Manuel dio un sorbo a su té y miró a Elena. Joven, de apenas 35 años. Bonita. Tan bonita que la belleza de Elena era discreta. Se podía pasar de largo y no reparar en ella. Pero si te fijas bien, si una sonrisa destella, entiendes que la persona es muy bella. Disculpe, ¿dónde está su marido? Yo no tengo marido. Soy libre como un pájaro. Mi marido prefería a otras señoras antes que a mí. Lo toleré, lo perdoné y luego me harté y ahora estoy sola. Elena se rió. Recién ahora se dio cuenta de que se sentía tan bien. Nadie mentía. Nadie tenía que esperar a nadie. Manuel se quedó callado y luego dijo. No entiendo cómo alguien puede engañarte. ¿Cómo pudo dejarte? Elena miró atentamente a Manuel y sus miradas se encontraron. Elena se apresuró a ir a la cocina. Al día siguiente, el timbre les despertó a los dos. Solo una persona podía llegar tan temprano y llamar con tanta insistencia. Su Miriam. Elena abrió la puerta. En el umbral, sonriendo, estaba Miriam. ¿Interrumpo? Entraron las dos en la habitación. Manuel miró a Miriam y luego a Elena. Bien, joven, vamos a echarte un vistazo. Miriam sacó un pequeño maletín médico de la bolsa, le tomó la temperatura y escuchó sus pulmones. Bueno, eso es bueno. Te estás recuperando. Miriam se llevó a Elena a la cocina y cerró la puerta. Elena, va, suéltalo. Y ella le contó todo a su amiga. Miriam escuchó sin interrumpir, moviendo de vez en cuando la cabeza. Como médico, puedo decir que este hombre no ha sido un vago toda su vida. A juzgar por su cuerpo ha ido al gimnasio. Me pregunto qué le habrá pasado. ¿Recuerda algo? Nada en absoluto. Solo desde el momento en que se despertó en el sótano. Vale. Tengo un médico que conozco que se ocupa de este tipo de cosas. Pero tienes el dinero. No es barato. Sí, Miriam, tengo el dinero. Siempre estoy ahorrando, por si acaso. Miriam se fue y Elena se apresuró a contarle todo a Manuel. Imagínate. Si te acuerdas de todo, entonces podemos conseguirte todos tus papeles y puedes vivir como una persona normal y corriente. Dos días después, Miriam llamó. El médico los esperaba en su casa el viernes. Elena se apresuró. Quería comprarle ropa. Manuel dijo que no era necesario, que llevaría su propia ropa. Elena no sabía cómo decir que ya la había tirado. Se fue a la tienda y Manuel se quedó pensando. Si no fuera un vagabundo, me pregunto si a Elena le habría gustado. Manuel se dio cuenta de que Elena era una mujer increíble. Elena volvió con la ropa nueva. Manuel estaba muy avergonzado, pero se lo puso todo para ver si era de su talla. Cuando salió, Elena no lo reconoció. Frente a ella había un hombre. Un hombre con el que sueñan las mujeres. Por la noche, Manuel se cortó el pelo. Elena no podía apartar los ojos de él. Si tan solo le gustara. ¡Oh, ojalá! Habrían superado todo juntos. Y por la noche estaban sentados bebiéndote cuando de repente Elena sintió una espina en los ojos. Levantó la vista. Por la mañana, se despertó primero. Tumbada, miró a Manuel. ¡Era tan, tan! Manuel abrió los ojos de repente. La rodeó con sus brazos y le dijo. ¿Qué tal si no vamos a ninguna parte? ¿Y si tengo una esposa enfadada o cinco hijos? Manuel, no seas crío. Vamos, vístete. Llegaron a la clínica. Manuel fue a hacerse un examen. El médico dijo que eran al menos dos horas. Elena esperó pacientemente. Entonces se les invitó a ver al médico. A ver, Manuel, estás en una gran forma física. Puedo decir que no te gusta el alcohol y no parece que hayas fumado nunca. No tienes ninguna enfermedad crónica, pero tienes una cicatriz bastante grande en la cabeza. Como de un golpe. ¿Recuerdas cuando te la hiciste? No, no lo recuerdo. Cuando me desperté, me dolía la cabeza y estaba sangrando. Pero de alguna manera se curó rápidamente. Ya veo. Esta es la causa. Empezaremos el tratamiento con medicación. Y si eso no funciona, entonces la hipnosis. Le advierto que puede tener dolor de cabeza, pero no durará mucho. Una semana después, Elena volvió al trabajo. Los dolores de cabeza de Manuel no le molestaban. Elena ya pensaba que nada le ayudaría. Fue muy agradable volver a casa, ser acogida y apreciada. Miriam fue la más feliz de todas para Elena. Ella y su marido incluso los visitaron. Manuel y el marido de Miriam se hicieron amigos enseguida. Pero el marido de Miriam repitió varias veces que la cara de Manuel le resultaba familiar. Hoy también Elena volvió a casa con ganas. Pero no había luz en las ventanas. Abrió la casa con su llave y entró. No había nadie en casa. Estaba oscuro, tranquilo. Elena encendió la luz. Había una nota en la mesa de la cocina. Elena, me he acordado de todo. Tengo que irme por un tiempo. Tomé algo de dinero de ti. Te lo devolveré. Elena se sentó en la mesa. Eso fue todo. Comprendió que Manuel nunca volvería. No puede ser que un hombre así no tenga familia. Sí, por supuesto que sí. Elena cogió el teléfono y llamó a su amiga. Miriam, ¿puedes venir y traer algo de beber? ¿Qué ha pasado? Se acordó de todo y se fue. Una hora después, Miriam y Roberto estaban en su casa. Se sentaron en silencio y bebieron. Elena estaba llorando. Miriam empezó a consolarla y Roberto entró en la habitación y encendió la televisión. Diez minutos después, gritó. ¡Chicas, venid aquí! Las mujeres se apresuraron a entrar en la habitación. Las noticias estaban puestas. Un empresario de la capital, que había desaparecido sin dejar rastro hace dos años, había sido encontrado hoy. Roberto gritó. ¡Te dije que había visto esa cara! Salía a menudo en la televisión. Era dueño de fábricas, periódicos y barcos de vapor. Las noticias dicen que la esposa y el mejor amigo del empresario han sido detenidos. El hombre estuvo vagabundeando hasta que lo recordó todo y vino a la policía. Su padre lo reconoció. Todo el personal de la oficina y la maquinaria de la justicia giró. Esperaban que el hombre no sobreviviera y fuera enterrado como un indigente cualquiera. Pero las cosas funcionaron de otra manera. Elena se dio cuenta de que ahora no había esperanza de que Manuel volviera. Pasó una semana. Elena fue a trabajar. Comió, durmió. Todo era tan repugnante que nada la complacía. Una tarde volvía a casa. En un banco, fuera de su casa, vio a su marido con una maleta. No. Eso era todo lo que necesitaba. Se acercó a él. ¿Qué haces aquí? Elena. ¡Estoy aquí para ti! ¡Me di cuenta de que estaba equivocado! Dijo todo esto y se dirigió a la entrada. Si hubiera sido así antes, Elena habría estado encantada de correr delante de él, abriéndole las puertas. Víctor. El marido se dio la vuelta. Víctor, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¡A casa! Tal vez lo hayas olvidado, pero te fuiste por otra mujer. Esta es mi casa y ya no pintas nada allí. Víctor le agarró el brazo y se lo apretó dolorosamente. ¡Lo lamentarás mucho! ¡Llorarás y pedirás perdón de rodillas! ¡¿Quién te necesita?! ¡Ya puedes soltar a esa mujer! Una voz tranquila venía de detrás de ella. Una voz que Elena habría reconocido entre mil. Víctor le apartó las manos. Se dio la vuelta lentamente. ¡Manuel! Estaba de pie, tan grande, tan guapo. Detrás de él, dos hombres grandes se movían de un pie a otro. Uno de ellos preguntó. ¡Don Manuel! ¿Lo sacamos? Él asintió. Solo ten cuidado de no golpearlo. Los hombres recogieron al asustado Víctor bajo sus brazos y se lo llevaron. Manuel miró a Elena y ella a él. Las lágrimas brotaron de sus ojos. De repente, Manuel corrió hacia el coche y sacó un enorme ramo de flores. ¡Toma! ¡Lo olvidé! Manuel sonrió y Elena se precipitó hacia él. Ella lo abrazó, lo besó y lloró. ¡Vamos! ¿Por qué lloras? ¿Tanto he tardado? Lo siento, no pude hacerlo de inmediato. ¡Oh! La miró a los ojos. ¿Qué? ¿Creías que no iba a volver? Elena asintió y lloró aún más. Pero esta vez, al fin, lloraba de felicidad.